¿Qué tal amigas y amigos del canal Iberoamericano? Bueno, es un verdadero placer tener la oportunidad de saludarlos y terminar esta semana informativa con ustedes. Los invitamos a que nos acompañen en los próximos 30 minutos para revisar lo más relevante que sucede en nuestra región. Saludo con mucho gusto a mi compañero Omar Cepeda. Ana Cris, qué placer saludarte a ti y a todos ustedes, amigos. Acompáñenos, estamos listos. Información importantísima, lo que está pasando en Venezuela. En Montevideo inició la Conferencia Internacional de Paz y Diálogo en Venezuela. El mandatario venezolano Nicolás Maduro lo califica como un éxito. El autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, se suma a la petición para que el Papa Francisco actúe como mediador de la crisis venezolana. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre las elecciones que este año se llevarán a cabo en Uruguay y Argentina. En Montevideo inició la Conferencia Internacional para el Diálogo en Venezuela, un foro convocado por México y Uruguay. Al encuentro acuden representantes de varios países europeos como España y Francia, así como de naciones latinoamericanas, entre las que destaca Bolivia, el tradicional aliado del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, México y Uruguay, reiteraron que el foro debe ser un espacio abierto a las propuestas para solucionar la crisis a través del diálogo. No aspira a ser la solución ideal, pero intenta aportar a una solución posible y sobre todo quizás la mejor para Venezuela. Una salida pacífica y democrática de la situación que vive. Por otro lado, la canciller para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, sostuvo que la solución debe surgir del mismo pueblo venezolano. El objetivo de este grupo no es imponer procesos o soluciones a los venezolanos. Está claro que la solución a esta crisis debe provenir del pueblo de Venezuela. El objetivo tampoco es establecer una mediación o una negociación directa, pero creemos que una iniciativa internacional es importante para acompañar una salida pacífica y democrática. Además, reiteró que es fundamental evitar la violencia interna y la injerencia del exterior para encaminar a nuevas elecciones democráticas. Debemos intentar en el día de hoy llegar a un entendimiento común entre todos nosotros sobre los aspectos clave de la situación en el país y también sobre las condiciones mínimas necesarias para un proceso de transición política que desemboque en elecciones. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la conferencia que se lleva a cabo en Montevideo, Uruguay, es un éxito. Señaló que está comprometido en colaborar con todas las iniciativas que busquen una solución política a la situación en Venezuela. La primera reunión para ayudar y propiciar un diálogo por la paz en Venezuela ha sido todo un éxito y ratifico todo el respaldo al plan de las cuatro fases que está proponiendo el mecanismo de Montevideo y estamos listos y preparados para participar en un proceso de diálogo soberano, constitucional para la búsqueda de una agenda nacional de acuerdos, de paz, de entendimiento. El llamado mecanismo de Montevideo plantea cuatro fases que incluyen el diálogo inmediato entre ambas partes la presentación de los resultados para llevar a cabo una negociación la suscripción de estos acuerdos y su implementación. Y el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró este jueves su solicitud de ayuda al Papa Francisco para encontrar una solución a la crisis en su país. Recordemos que el sumo pontífice mostró su interés de mediar entre la oposición y el gobierno venezolano siempre y cuando ambas partes lo soliciten. Cabe señalar que hace unos días el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que había enviado al Papa Francisco una carta en la que le pedía su actuación para mediar en la crisis venezolana. La ONU hizo un llamado a la comunidad internacional a no politizar la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela. En este espacio le hemos informado sobre las denuncias de Estados Unidos y otros países que señalan que el régimen del presidente Nicolás Maduro impuso un bloqueo en la frontera con Colombia para impedir el ingreso de ayuda. La ONU señaló que la situación en Venezuela hace evidente la necesidad de entablar negociaciones políticas serias entre las partes que están en este momento colaborando y de esta forma encontrar el camino que lleve a una solución pacífica a la crisis en beneficio de la población. La justicia argentina llamó a declarar por tercera ocasión a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por un caso de supuesto soborno. El juez busca que la ahora senadora se presente a declarar el próximo 25 de febrero. Como parte de esta indagatoria la fiscalía buscará la comparecencia de unos 100 funcionarios y ex colaboradores de la expresidenta. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner es una posible candidata a la presidencia de Argentina por el partido Unidad Ciudadana. Y para conocer más sobre los procesos electorales que se desarrollarán este 2019 en Iberoamérica le hemos estado presentando a lo largo de esta semana varios reportajes especiales acerca de dónde y cómo y qué representan varias elecciones en varios países. En la entrega de hoy le presentamos un trabajo sobre los próximos comicios en Argentina y en Uruguay. Este año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Argentina y Uruguay dos de las naciones más importantes del cono sur. Argentina se ubica en la disyuntiva de continuar con las políticas impulsadas durante la administración del presidente Mauricio Macri o el regreso al kirchnerismo encabezado por la expresidenta Cristina Fernández. La administración de Macri ha generado reacciones encontradas debido en gran medida a la crisis económica que se reflejó en las fuertes presiones en materia de tipo de cambio del peso argentino frente al dólar. Por otro lado, la senadora Fernández de Kirchner quien ha enfrentado acusaciones por asociación ilícita lavado de dinero y administración fraudulenta durante su estancia en la Casa Rosada. Ambos se perfilan como los candidatos naturales de sus salas políticas para las elecciones del 27 de octubre. En Argentina, por primera ocasión, se realizarán debates públicos de manera obligatoria entre los candidatos presidenciales. La polarización del electorado argentino hace previsible la necesidad de una segunda vuelta para definir el próximo jefe de Estado argentino. Uruguay, una de las naciones con menor extensión territorial de América del Sur, pero con uno de los mejores estándares de calidad de vida. También está en los albores de un proceso electoral que será vital para su desarrollo. En la República Oriental de Uruguay, el voto es obligatorio. De hecho, existen multas y restricciones para realizar trámites a quienes no participen en las elecciones. Alrededor de tres millones de electores están convocados a las urnas para el día 27 de octubre. El partido oficialista Frente Amplio recién festejó este 5 de febrero su 48 aniversario, con un encuentro en el que coincidieron los personajes que se perfilan como precandidatos. La ministra de Industria, Carolina Cosé, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, el expresidente del Banco Central, Mario Vergara, y el sindicalista, Óscar Andrade. La oposición ha fincado sus esperanzas de triunfo en el Partido Nacional, organización política de centro-derecha que ha cuestionado duramente las políticas impulsadas por el presidente Tabaré Vázquez. En el Partido Nacional destacan las aspiraciones del multimillonario Juan Sartori, un empresario de 38 ligado al sector agrícola y energético, que recientemente adquirió un equipo club Sunderland de fútbol-soccer inglés. Sartori ha convocado a un gran pacto nacional y apuesta por mejorar el bienestar de su país aprovechando su éxito en el sector empresarial. Las primeras encuestas de intención de voto en Uruguay también dejan ver la posibilidad de una segunda vuelta, pues el Frente Amplio y el Partido Nacional mantienen niveles de 40%, prácticamente un empate técnico. Al igual que en Argentina, en Uruguay, el ganador de la elección presidencial debe superar el 50% de los votos. Con información de Krishna Corona y Sharon Smog para Iberoamérica al Día. Vamos ahora al panorama informativo de la región y es que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, anunció la creación de la Secretaría Anticorrupción, que tendrá como objetivo facilitar las acciones para erradicar estos actos de la administración pública. El nuevo organismo también se encargaría de realizar el seguimiento de estrategias y coordinará iniciativas junto con otras instituciones gubernamentales. Como titular de la dependencia fue designado Iván Granda, quien desempeñaba como subsecretario de Acción Política del actual gobierno. Y ayer le adelantamos que el expresidente de Brasil recibió una segunda sentencia por corrupción. En esta ocasión es de 12 años y 11 meses de prisión. De inmediato hubo reacciones. La defensa del exmandatario anunció que apelará a este veredicto. Los abogados, mientras tanto, aseguran que no hay pruebas que vinculen a Luis Ignacio Lula da Silva y pedirán que el caso sea enviado al Tribunal Supremo, pues consideran que durante el proceso judicial fueron violados los derechos del expresidente. Esta es la segunda condena que recibe Lula. La primera fue dictada por el juez Sergio Moro, quien actualmente es ministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro. Y en Río de Janeiro se decretó estado de crisis por las lluvias e inundaciones que se han registrado en las últimas horas. Se reportan diversas inundaciones. Las rachas de viento, que superaron los 110 kilómetros por hora, derribaron árboles y anuncios. Alrededor de 1.200 guardias municipales trabajan en las calles para tratar de reestablecer la situación, que es especialmente crítica en varias favelas. Las autoridades han confirmado la muerte de al menos cinco personas. Marcelo Crivella, alcalde de Río de Janeiro, asegura que la tormenta sorprendió incluso a los propios meteorólogos, pues en solo dos horas llovió lo que suele llover en un mes entero. Por lo pronto, se decretaron tres días de luto. Es momento de hacer una breve pausa. Recuerde que nos puede seguir también a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentra como Arroba Ibero al Día, en Facebook, Iberoamérica al Día. Regresamos. Arroba Iberoamérica al Día Gracias por continuar con nosotros. La invitamos a conocer las actividades que realizó la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. La invitamos a conocer las actividades que realizaron la Secretaría General Iberoamericana a lo largo de esta semana. Junto con Rebeca Greenspan, Secretaria General Iberoamericana. La CIACES servirá de organización paraguas para los sistemas nacionales de acreditación de Iberoamérica, además de promover la difusión de buenas prácticas y de conocimiento. Este 7 y 8 de febrero se lleva a cabo en la Universidad de Sevilla, en España, el Congreso Interuniversitario sobre el Futuro del Trabajo, impulsado por la Organización Internacional del Trabajo. La Secretaría General Iberoamericana, Rebeca Greenspan, ofrecerá la conferencia magistral del evento. El Congreso tiene la intención de promover la interacción entre especialistas, tanto expertos de universidades como entidades académicas españolas. Para Iberoamérica al Día, Carla Rodríguez. Y bueno, el desarrollo en los países de nuestra región es muy importante, sobre todo para evitar las migraciones como las que han tenido lugar en los últimos meses, muy marcadamente hacia los países del norte. Y bueno, así lo expresan también iniciativas como las impulsadas por México, junto con Estados Unidos y Canadá, como de vital importancia. Propiciar el desarrollo económico que tiene que ver con la agricultura y con muchas otras actividades económicas y sociales para poder propiciar el bienestar de nuestros pueblos. Por eso hoy nos vamos a enlazar hasta República Dominicana. Allá se encuentra Gabriel Ramírez, periodista y trabajador en desarrollo comunitario, colaborador constante de este espacio, quien va a contarnos de un interesante proyecto que está siendo auspiciado por el gobierno de Canadá. Gabriel, nos da muchísimo gusto saludarte y pues que nos platiques de este gran proyecto y esta gran aventura que estás emprendiendo. ¿Qué tal, Ana Cristina? Amigos de Iberoamérica al Día. Efectivamente estamos participando en un proyecto de desarrollo comunitario que es auspiciado por instituciones canadienses, el Consulado de Canadá en Puerto Plata, que es uno de los destinos turísticos de la República Dominicana. Así como diferentes organizaciones no gubernamentales que están pues tratando de impulsar proyectos relacionados con el equipo comunitario a fin de beneficiar a la población del campo, de la zona de la montaña, de este destino turístico que por cierto fue uno de los primeros puntos a los que arribó Cristóbal Colón en el año de 1492 cuando llegó a esta región del mundo. Ellos quieren beneficiarse de los casi 7 millones de turistas internacionales que están llegando a esta llamada a la novia del Atlántico, pero beneficiosamente. Al parecer, Ana Cristina, perdimos el contacto con Gabriel. Gabriel, no... Sí, adelante, adelante, Gabriel. Tuvimos un pequeño lapso de una pausa. Algo sucedió, pero ya te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, Ana Cristina. Les comentaba que este proyecto básicamente consiste en identificar el potencial tanto en materia de recursos naturales como en materia de recursos humanos que existen en la República Dominicana, particularmente en Puerto Plata y en las comunidades rurales para beneficiar precisamente esta población porque las cifras dicen que casi 40% de la población que vive en el campo es extrema, a pesar de ser un país muy rico en recursos naturales. Así que estamos identificando precisamente el potencial tanto natural como humano y, por supuesto, documentando toda la problemática social que rodea a la gente que decide venir de las zonas rurales a ciudades como esta y que tienen que enfrentar muchas dificultades como lo es la pobreza, desde luego, la falta de oportunidades, la falta de empleo, las condiciones de vivienda como lo estamos viendo a mis espaldas, además de enfermedades relacionadas con la pobreza o problemáticas sociales como la delincuencia, como el embarazo. Bueno, pues parece que seguimos teniendo problemas de comunicación con Gabriel Ramírez. El campo a la ciudad. Muy bien, Gabriel, me gustaría preguntarte cómo es esta vinculación con el gobierno canadiense, qué tipos de apoyo, cómo los está distribuyendo, cuáles son y si hay otros organismos, países que están trabajando en estos proyectos, si es una primera etapa o pretenden, o ya es otra etapa, o pretenden también desarrollarla en otros países del Caribe. La Comisión Internacional, la Agencia de Comisión Internacional de Japón, que por cierto, Televisión Educativa de México ayudó y financió la construcción de uno de los estudios de este medio público de comunicación, también ha venido a empujar el diseño de estos programas turísticos con la participación pública y privada. También Canadá y Estados Unidos, con diferentes organizaciones como Shine the Light, Life Different, están involucrados con el desarrollo de la República Dominicana, que de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, está en el número 94 del ranking de gobierno de desarrollo, que mide indicadores como la salud, como la educación o como el acceso a condiciones dignas de vivienda. Y por supuesto, nosotros estamos participando con mucho orgullo como mexicanos en este proyecto de desarrollo comunitario. Gabriel, ¿qué duración tiene este proyecto? ¿Cuáles son las diferentes etapas? ¿En cuál están? ¿Y cuáles serían los principales objetivos al final? Gabriel, no sé si me escuchaste. Te preguntaba, ¿cuáles son las diferentes etapas que comprende este proyecto? ¿Qué duración va a tener? Y al final, ¿qué es lo concreto que buscan lograr? La investigación, la investigación de campo, la observación, las entrevistas hemos tenido. Ana Cristina, parece que tenemos problemas con la comunicación. La señal de internet no tiene muy buena recepción en esta zona en la que nos encontramos. pero rápidamente para explicarles la investigación, la documentación, la observación, la recolección de datos, las entrevistas in situ. Después vamos a analizar toda esta información para hacer propuestas de desarrollo tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales de Puerto Plata a fin de traer desarrollo económico para los habitantes. Muy bien, Gabriel, pues te agradecemos mucho que nos hayas platicado acerca de este proyecto. Permítenos estar pendientes y acompañándolo para, por supuesto, reportar sobre los resultados de este proyecto que, como bien nos has comentado, pues está fomentado y auspiciado por Canadá allá en República Dominicana. Te enviamos un fuerte abrazo y esperamos estar en contacto muy pronto. Hay que esclarecer precisamente que él se encuentra en una zona compleja de escasos recursos en esta zona de República Dominicana. Por eso este tipo de complejidades con la conexión vía internet, precisamente, que era la conexión en la cual estábamos teniendo acceso, un delay que se generaba ahí. Por eso estos problemas o la precariedad de la información y de la conexión. Pero, bueno, finalmente entendimos estos proyectos interesantes precisamente para detonar algún tipo de desarrollo. Es tiempo de itinerarios con Camilo Pardo, que en esta ocasión nos invita a conocer Boca del Toro en Panamá. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro itinerario. Hoy queremos invitarlo a Boca del Toro, un paraíso situado en la costa noroccidente del Caribe, un archipiélago de nueve islas tropicales, famoso por su turismo ecológico y de aventura. Además, por contar con algunos de los mejores lugares de buceo y de surf en Panamá. Las islas de Boca del Toro son la esencia y el reflejo del Caribe panameño. Este paraíso lo deleitará con sus arrecifes de coral, su diversidad multicultural, su belleza natural que rodea al archipiélago y sus especies exóticas de flora y fauna. El alegre estilo de vida de los bocatoreños captará todos sus sentidos, con su música, sus sabores afro-caribeños y sus historias mitológicas. Aquí hay montones de planes para divertirse. Usted puede empezar por visitar la isla Colón y su capital, Boca's Town. Sin duda es la zona más animada de Boca del Toro. Su especial colorido, sus tiendas, bares y restaurantes, hoteles, lavanderías y cualquier negocio turístico hace que sea el corazón vibrante de estas islas. No olvide visitar el Parque Nacional Marino Bastimento. En él se alternan bosque tropical, manglares, pantanos, arrecifes y playas completas de cocoteros. Se han detectado más de 500 especies de flora. Hay varias especies de anfibios y reptiles en peligro de extinción y algunas especies de tortugas se alimentan de sus algas. Según algunas leyendas, el pirata Henry Morgan escondió aquí su tesoro. Otra parada puede ser Cayo Zapatilla, un islote precioso en la mitad del mar, con fin arena blanca y cocoteros que se mecen a merced del viento. Y si le interesa el avistamiento de delfines, en las cercanías de las aguas del Parque Nacional isla Bastimento, se encuentra la bahía de los delfines y se pueden ver con mucha tranquilidad. Es muy fácil alquilar un bote para observarlos o contratar excursiones de un día que incluyen delfines, snorkel y visita algunas islas cercanas. También puede hacer surf en alguna de sus playas, que aquí tienen un tremendo oleaje. Si no ha aprendido a surfear, tiene la opción de tomar unas clases de surf y puede contratar en cualquier agencia de la isla. De hecho, ver a turistas con tus tablas es una de las imágenes más típicas de estas islas. Bocas tiene fama de bastante rumbera y depende del día. Se pueden encontrar fiestas en sus locales. Sin duda, en Bocas del Toro no hay lugar para el aburrimiento. Por algo, es el destino turístico más visitado del Caribe para mí. Así que no lo dude más y acompáñenos en el siguiente itinerario por Iberoamérica. Llegamos así al final de esta emisión de Iberoamérica al Día. A nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo, le damos gracias por su atención toda esta semana y le deseamos un excelente fin de semana. Así es Ana Cristina y los dejamos para despedirnos esta semana con música del percusionista México-estadounidense Poncho Sánchez y esto que se titula Xin Aling. Que tenga un excelente día, un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 Gobierno de México